Hola chicos de youtube, aquí hay un nuevo video de years of what young men, que bueno no pensé a grabar pero pues solo estaba jugando y encontré algo rarísimo, bueno como ven les tengo un mapa de biblioteca en una partida que miren yo salte desde ayer y miren como un cabrón pero no se si vean bien, pero miren como estoy no estoy tocando el piso bueno no puedo ver, ahí, se ve simplemente que no estoy tocando el piso pero pues miren es muy raro bueno chicos eso ha sido todo, espero les haya gustado una gran curiosidad de years of war que solo caí desde arriba bueno me matan pues creo que esto ha sido todo espero les gusta, like y suscribanse adios y